¡Hola! Somos del colegio de Nuestra Señora de las Mercedes, de los Cortijos, y hemos conseguido ver el reto! ¡Vamos con el reto siguiente! ¡Que podemos, cuando quiera, sentaros, puertas, sentaros! ¡Sí! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dres! ¡Cuatro! ¡Cino! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡G empiezas! ¡Once! ¡Doce! ¡Seis! ¡Catorce! ¡ authentication! ¡Dese peas! ¡Seis! ¡Seis! ¡Inciocho! ¡Nicione! ¡Veinte! ¡Veinte! ¡Uno! ¡Veco! 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 ¡Gracias!